¿Qué tal? Buenos días amigos del canal de YouTube. Después de un tiempo de estar ausentes, regresamos aquí con ustedes a compartir un poco del conocimiento. En esta ocasión regresamos a la sección de los tutoriales. Entonces vamos a comenzar con manejo en ovinos y caprinos. Vamos a ver las técnicas de sujeción, dónde se deben... Cómo se deben de sujetar un ovino, un caprino, cómo se puede manipular. Para que lo hagan de una manera correcta. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar a las mascotas que ya por aquí tenemos en el corral. Es un pequeño lugar que improvisamos para esto. Entonces, por aquí las pueden ver rondándome. Por acá ya atrás de la cámara tenemos a otros. Y bueno, esperamos que la serie de tutoriales sea intuitivo para ustedes. Y pues vamos a comenzar. Bueno, pues aquí tenemos a un cordero de más o menos unos 50 kilos. Es un promedio del peso de los animales que de un rebaño produce. Generalmente no son más pesados, aunque sí los llega a haber. En principio de cuentas, para poder manejar un borrego de este peso, o una borrega, hay que saber los puntos débiles. Que en este caso de los ovinos y los caprinos, pues es la cabeza o las patas. Entonces, jamás vamos a estirar de la lana, de las orejas, o etcétera, porque les duele. Es una mala costumbre que la mayoría de nosotros tenemos. Por mayor facilidad y más fácil acceso a estirarles primero el cuero, o las orejas, o la lana. Así lo hacemos. Entonces, una vez que tengamos a nuestro animal que vamos a sujetar, lo primero que tenemos que hacer es sujetarle una pata. Obviamente que las traseras, ¿no? Entonces, hay que buscar primero la pata. Una vez que tengamos sujeta la pata, jalamos al ovinos hacia nosotros, para sostenerle la cabeza. Una vez que sostenemos la cabeza, con la mano derecha vamos a sostener la parte de la nuca, con una ligera presión, y con la mano izquierda, la parte de la barbilla, y el cuerpo del borrego lo pegamos a nuestro cuerpo, y aquí queda completamente inmóvil. Bueno, partiendo de esta posición, puedo pasar a cambiar a otra posición más cómoda para el manejo, y más cuando el manejo lo realizamos una sola persona. Entonces, con mi mano izquierda voy a sostenerle el cuello, con mi mano derecha lo voy a levantar aquí de la ingle, voy a hacer una ligera presión hacia arriba, y lo voy a sentar. Una vez sentado, lo voy a recargar entre mis piernas, y voy a evitar que tenga cualquier punto de apoyo, con zonas de la cerca, o con otra persona. El chiste de esta posición, es inmovilizar completamente al borrego, porque aquí ya no hace fuerza ni con las patas, ni con las manos. Entonces, esta posición es muy cómoda para manejarlos, porque por ejemplo aquí, tenemos acceso, por ejemplo en machos, a revisar la parte del pene, lo podemos desenvainar, podemos hacer una revisión general de los testículos, sin que se mueva, tenemos acceso a la parte de las piernas, donde podemos aplicar ciertos medicamentos intramusculares, y tenemos acceso, a la parte de la ingle, donde podemos aplicar, algunos medicamentos de manera subcutánea. También, aquí podemos hacer, un despezuñe, ahorita no traigo las pinzas, pero por ejemplo nos queda muy cómoda, las cuatro patas, para hacer los recortes de las pezuñas, y eso, pues sin ayuda de alguien, lo estamos haciendo nosotros solos. Para recuperar al borrego, después de que lo manejamos, únicamente, dejamos que se reincorpore solito, y se acabó. Como les comenté al principio, los borregos, jamás, se jalan de las orejas, porque es una parte muy sensible de los jovinos, las únicas que lo pueden jalar de las orejas, son sus esposas. Así que, pues pongan, otra cosa, los animales, jamás se jalan, de la piel, del cuero, nunca se estiran esto, aunque tengan lana, y sea de más fácil acceso, porque también les duele muchísimo, y les causa, algunos hematomas, bajo la piel, que nosotros no percibimos, pero tampoco se hace. Bueno, espero que les haya sido de utilidad, este pequeño video, sobre cómo debe de sujetarse, correctamente un animal, sin causarle dolor, y pues hacerlo de una manera más práctica. En los videos siguientes, pues vamos a ver la aplicación directa de esto, y esperamos que les sea de utilidad, no olviden suscribirse, y pues nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!